Bueno compañeros preparados porque este vídeo viene cargadito de información La página oficial de la temporada número 4 acaba de ser activada y en este vídeo te voy a estar mostrando todo Como siempre vamos a dar un repaso a todas las novedades y filtraciones de última hora Sobre todo lo nuevo que se viene al juego Pero antes de comenzar quería anunciaros que hoy comienza el mega sorteo de pases de batalla de la nueva temporada Donde vamos a estar dando un montón de ganadores que se van a llevar el pase completamente gratis Los ganadores serán anunciados el sábado día 17 y los requisitos para participar son muy sencillos Para hacerlo solo deja un like en este vídeo, suscríbete y comenta tu ID de Epic para que pueda entregarte el premio Recuerda el número de ganadores de sorteo como siempre dependerá de vosotros Porque voy a estar entregando 10 nuevos premiados por cada 1000 nuevas personas que apoyen en la tienda Así que no olvides poner tu granito de arena con solo escribir el código DUTYGAMEPLESS barra baja YT en la tienda Estarás ayudando para que podamos entregar más ganadores que se lleven todos los nuevos cosméticos de la temporada 4 totalmente gratis Y bien amigos tenemos ya la primera página oficial de la temporada número 4 En la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas entrar al documento de Epic Porque hay algunas pistas muy interesantes En primer lugar tenemos ya nombre y fechas oficiales para la nueva temporada Y el primer look para la temática de la nueva historia que se anuncia bajo el título Paraíso Y será lanzada el próximo domingo 18 de septiembre En la parte baja de la página tenemos un símbolo en forma de altavoz El cual podemos pulsar y escucharemos otro segundo teaser en forma de audio La verdad chicos es que aunque el título de esta temporada sea Paraíso Este audio la verdad es que no me transmite muy buena vibra No sé si realmente este Paraíso va a ser algo bueno o va a ser algo malo Así que me encantaría saber cuál es vuestra opinión en la caja de comentarios Que es lo primero que se os ha venido a la cabeza tras ver estas palabras de Paraíso Y si pensáis que esto será algo bueno o algo malo estará ocurriendo en el mapa Sinceramente en un principio todo esto me había recordado a un antiguo punto de interés Que teníamos en el capítulo número 1 Concretamente esta ciudad que estáis viendo en pantalla Y la verdad es que me encantaría que este punto de interés estuviera regresando en el mapa En la temporada número 4 Así que como os digo me encantaría saber cuál es vuestra opinión de todo esto en la caja de comentarios Durante las últimas horas varios vídeos filtrados han comenzado a invadir las redes Y en ellos podemos ver la extraña sustancia del primer teaser invadiendo algunos objetos y personas de la vida real No sé a vosotros pero a mí todo esto me ha recordado a la teoría que os vengo diciendo durante los últimos vídeos En la que la isla se va a estar inundando con esta sustancia Esto podría estar ocurriendo y mucho más si nos acordamos de aquella filtración En la cual Epic Games había modificado los archivos de los túneles de arena Para poder viajar en una sustancia viscosa Así que chicos ahora parece ser que todo cuadra a la perfección Epic Games está dando ya muchísimas pistas sobre todo esto Esta sustancia viscosa que podría estar relacionada con el cromo Podría estar invadiendo muy pronto la isla Un miembro de la comunidad ha descubierto un secreto muy interesante relacionado con estos vídeos Y es que chicos las personas que aparecen en este podrían estar relacionadas con algunos personajes de Fortnite En el caso del primer vídeo donde tenemos a este chico haciéndose el desayuno Con una caja de cereales que hace referencia a la skin de Fabio Crindulce Del capítulo 2 temporada número 8 Después tendríamos el segundo vídeo donde aparecen tomates Esto podría ser una clara referencia a la skin cabeza de tomate Y el último vídeo de esta chica que podría ser una clara referencia a la doctora Sloan De momento no sabemos si esto realmente está relacionado o es una mera coincidencia Pero la verdad me parecía muy interesante Porque podría ser una pista sobre el contenido de la temporada número 4 Todo esto parece estar confirmado por la siguiente filtración Y es que chicos algunos bots de Telegram han detectado los tweets que Fortnite tiene preparados para lanzar Para nueva temporada Son tres y el primero dice lo consume todo El segundo crome consumirá todo Crome será todo Y por último consumir todo Por lo que entiendo chicos con estas publicaciones De alguna manera esta sustancia irá poco a poco abarcando pues a lo que sería toda la isla Y al final pues todo el mapa estará cubierto de esta sustancia Aunque como os digo esto no es oficial Pero teniendo en cuenta estos tweets que si que son oficiales Es muy probable que esto sea lo que esté ocurriendo El director creativo de Fortnite Donald Master También nos ha dado algunas nuevas pistas Como viene siendo habitual Ya sabéis que él suele postear algunas palabras relacionadas con lo que se viene Para crear hype en la comunidad Y en este caso ha publicado dos frases muy interesantes La primera dice algo así como uff buena suerte con todo eso Y la segunda es esto la vida real o es solo una fantasía La verdad es que esta última frase me ha dejado bastante rayado Y también me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto en la caja de comentarios Tenemos nueva arma filtrada para la temporada número 4 Es un arma que está actualmente en desarrollo Pero ya se encuentra en los archivos de Fortnite Y hace menos daño y dispara más balas a la vez cuando sube de rareza La verdad es que esto es algo muy extraño Pero aquí están las estadísticas Va a ir desde común hasta mítica Vale es decir este arma va a estar en mítica Y tiene un daño de 25, 24, 23, 22, 22 y 22 Como veis al revés de todas las armas Esta va a hacer menos daño cada vez que va subiendo la rareza Pero va a disparar más balas Así que me imagino que en general hará más daño Tenemos balas por disparo de 2, 2, 3, 4, 4 y 5 Multiplicador de disparos a la cabeza de 1.5 Tamaño del cargador de 25 Una tasa de fuegos de 3.5 Y un tiempo de recarga de 3 a 2 segundos Dependiendo de la rareza Si no me equivoco este arma va a ser un AR Así que será un fusil de asalto Así que ojito porque esto podría estar bastante interesante Una nueva mecánica ha sido añadida a los archivos de Fortnite En una de las actualizaciones anteriores Y concretamente sería una nueva mecánica de doble salto La cual podría ser añadida casi con total seguridad En la temporada número 4 Y justo de fondo estáis viendo como sería vale Esto es básicamente la animación que hay filtrada dentro de los archivos Ya sabéis que al comienzo de este capítulo Fortnite ha añadido nuevas mecánicas al juego Como por ejemplo el deslizarse o escalar Y en este caso pues parece ser que esta va a ser otra nueva mecánica Que va a ser añadida al juego Una especie de doble salto Que como os digo probablemente sea introducido en la próxima temporada Tenemos novedades de última hora sobre colaboraciones Y en este caso los cosméticos de Uncharted Van a estar regresando a la tienda el 18 de noviembre Y podemos conseguir el ala delta hidroavión nuevo de Shuli Si hacemos la precompra de Uncharted Colección legado de los ladrones en la story de Epic Así que bueno simplemente quería que lo supierais vale Porque este ala delta también va a estar saliendo en la tienda el 18 de noviembre Que va a ser la fecha como os digo en la cual deberían regresar los demás cosméticos Así que bueno pues que sepáis que si reserváis el juego en la story de Epic Os van a regalar un nuevo hidroavión de Shuli completamente gratis Importante chicos suscribiros ahora mismo marcando la casilla de recibir notificaciones Porque nada se van a estar filtrando más noticias sobre la temporada número 4 Seguramente nada se filtre el pase de batalla Y como siempre os voy a estar traiendo todo aquí Recuerda si necesitas recargar tu monedero para comprar el nuevo pase de batalla Os voy a dejar la página patrocinadora del canal aquí abajo en la descripción Instant Gaming el lugar que siempre recomiendo para comprar tarjetas de Xbox y Playstation Ya que están con muy buen precio y os vais a ahorrar bastante dinero Así que ya sabéis si necesitáis recargar vuestro monedero para comprar todo lo nuevo de la temporada número 4 El link de Instant Gaming estará en la descripción Gracias un día más por ver el vídeo hasta el final Y sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos ¡Gracias!